Más rápido, libélula. Tiro la patada, abriguito. Eso, cada vez más fuerte. Agarrala. Diez con una, diez con la otra. Más rápido, dice. Va bien, va bien. Más rápido nomás. Ahí hay contragolpe, ¿eh? Ahí hay contragolpe. Eso, ¿viste? No te quedes. Eso, ¿ves? Rápido, déjese. Adelante y atrás, adelante y atrás. No salto por saltar. Treinta segundos. Treinta segundos. Treinta segundos. Quince, no cabecé tanto, Miguelito. Te voy a comer una patada. No tories, no tories Plantadito, plantado Bien, mismo truco ¡Tiempo! ¡Tiempo!